Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, pues vuelve la Liga, Liga Española, después de una semana de Europa, ya lo sabemos, todos los madridistas hiper contentos Madrid rebotó al PSG espectacularmente, esto es el Real Madrid Y el Barcelona, no también, contra Galatasaray en casa, empató a cero y se lo juega todo en la vuelta Y veremos, viene con el bajón o sigue con la racha en Liga, que está muy bien en el fútbol con Barcelona, con Xavi Ya lo sabemos todos, ganando muy bien, muy bien, muy bien y escalando a puestos Y si queréis verlo conmigo, quedaos en Neylas, echamos una risa, pasamos un buen rato y aprendemos un poquito de fútbol Porque siempre viene bien, hombre, y ¡vamos! ¡Ojo! ¡Uy! Penalti Ha pintado penalti ¿Qué ha pasado ahí, señores? Si va Gabi, ha sido un poco raro, puede ser penalti Porque se iba Gabi y el árbitro ha pintado penalti Protesta a los jugadores de los Asuna No me jodan, macho, si no llevamos nada de partido Cagón, la puta de oros ¿Ha sido penalti o no ha sido penalti? Veremos, aquí como siempre diremos la verdad Si ha sido penalti o no, da igual Penalti Le arrolla por detrás claramente Llegaba Gabi y la arrolla ahí por detrás, ahí se ve como le dobla el pie Pues nada, joder, madre mía, tío Empezamos muy bien el partido, señores ¡Modelo, amor hermoso! Pues penalti a favor del Barça Gran pase, gran pase de Busquets Muy bien, rompiendo de segunda línea Gabi Bueno Pues nada, primer gol Ferran, señores Ferran Torres Acaba de marcar el primer gol para el Barça Al penalti claro Cometido sobre Gabi Lo tiró muy bien, engañó al portero Y Ferran suma otro golito A sus estadísticas Después de que últimamente estaba bastante fallón Pero bueno, es un chaval Que tiene bastante gol La verdad, joder, madre mía Empezamos muy bien el partido Menos mal que Que tengo una semana de contento por el Madrid Pero Empezamos muy bien el partido, señores Muy mal o Sasuna, tío Ha empezado muy mal Pues nada, señores Barça 1, Sasuna 0 Joder, que pase Te acaba de dar Gol Ferran, otra vez Esto ya me cabreo un poco más, tío Que pase Le acaba de dar el mosquito al Axel El Axel Foley, tío Que pase Le ha metido al hueco más bonito Te amaba que te la da allí Y te la mete al hueco espectacularmente, tío Pues nada, fenomenal Joder, que pase Le acaba de meter el mosquito Axel Foley, tío Nada, muy bien Muy roto El defensa ni se enteró Buena ruptura de Ferran Joder, pase del mosquito Dembélé Espectacular Con la derecha Con la izquierda Se la da, tío Y minuto 20 minutos 2-0 ya Madre mía Pues sí Que nos la prometíamos felices Diciendo A ver si vete otro bajón el Barça Pero no es así, señores Por ahora Y 2-0 Señores Gran balón Gran balón Muy bien Muy bien Si es que no hay nada que decir Muy bien Pues nada, señores Barça 2 Osa 1-0 No Gol Obamillán, tío Otra vez el Axel Foley, tío Otra vez el Axel Foley Joder Si es que no llevamos 25 minutos de partido, tío Joder Se viene goleada Espectacular Madre mía Los Asuna ¿Qué está haciendo? Qué centro del Del Dembélé, macho Qué roscón Qué roscón Y el Axel Foley Otra vez De verdad Nos está rompiendo Qué pasará con él al final Le renovarán o no Porque es que Está espectacular Qué centro se ha sacado de la manga Buah, el centro buenísimo Y qué bien llega Típico gol Delantero centro Ruptura espectacular Y con punterita Desviando el balón Qué pase le ha metido otra vez, tío Madre mía La madre que lo parió Pues nada, el Barça está Tengo que decirlo Está muy bien Está muy bien hoy Joder Osa Suena no está pudiendo Hacer absolutamente nada, tío Muy superior el Barça 3-0 ya Juan Millán Ferran Marcará Jordi Alba otra vez Ya verás Marcará Jordi Alba Da igual Y hasta Dani Alves Y Teresteres de cabezazo Bueno Pues nada Esto es lo que hay Madre mía Joder Como metan otro ahora En el primer tiempo Dejo de ver el partido Me piro Me piro Bueno señores Pues nada Barça Barça Osa Asuna 0 Está solo, tío Uf Joder Tío Joder Primero Está solo en la frontera del área Tío Está solo en la frontera del área Y luego Rechata al portero Y hay 4 del Barça Y ninguno de los Asuna Y le da tiempo Regatear al portero A A pararla A controlar A mi alto ¿Dónde la pongo? Allí o aquí Joder, tío Es que es un puñetero Desastre esto, tío Coño Lo hace bien, Ricky Lo hace bien Lo hace bien Pero, coño Es que Están solos Hay 4, tío Rechaza Lo normal es que la defensa vaya al rechazar el portero, tío Primero que hay un tío en la frontera del área ¿Por qué hay un tío en la frontera del área? Porque no tiene el rechace Y luego el rechace Tienes que ir a la defensa A defender Y es que no va a ninguno No va a ninguno 4-0, tío Otro 4 Esto va Va de 4 en 4 Esto el Barça Va de Y encima Ricky Puch Ricky Puch ¿Para qué? Otro ¿Para qué sale? Si está muy bien en el banquillo ¿Para qué sale? Yo es que flipo, tío Te lo juro De 4 en 4 Si es que no baja ningún defensa Rechaza el portero Pobre portero Se ha visto ahí Avalancha Y encima es que Tira un tío Desde fuera del área Desde fuera del área Que ha tirado Y le da tiempo A coger el rechace Pasa Entre 80 piernas Corriendo Y llega el primero Pero además Sobrao Sobrao La defensa empanada, tío Se ha puesto defensa Más en el segundo Tipo lo desayunas Para algo, tío Pues nada Bueno, esto es lo que hay, señores Por culo Que pite ya Que tengo hambre Barça 4 Sasuna 0 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!